El reclamo tiene que ver con lo que fue la suspensión de la posibilidad de hacer nuevos trámites para el beneficio del boleto educativo, principalmente esa es la problemática que está afectando a un montón de estudiantes, en lo que tiene que ver con el urbano y también con el interurbano que está habiendo problemáticas de horarios, reconocimiento de empresas y demás, pero principalmente es manifestar, nuestra negativa a esta decisión de la provincia de cortar el beneficio que todos los estudiantes ya reconocemos como un derecho. Nosotros hemos tenido charla previa con el delegado cuando se supo, cuando nosotros le dijimos que estaba la problemática, había un montón de estudiantes afectados y bueno, nos pidieron, nos dijeron que iban a ver qué se podía hacer y nos pidieron una lista, una sistematización de las problemáticas, lo cual no es fácil de recolectar y bueno, además se decidió también acompañar la presentación de esto y de la solicitud con una movilización de los estudiantes. Ahora estamos acá concentrando en la plaza, la idea es marchar hasta el centro cívico, esto empieza hace alrededor de tres semanas cuando nos integramos que desde la provincia se decide cortar el trámite del boleto para todos aquellos que no lo habían iniciado, sumado a un montón de otras problemáticas, porque no es la única problemática que hay, sino que por ejemplo, la gente que cursa doble turno tiene solo dos boletos, la gente que es de afuera solo puede volverse los fines de semana y no en diez de semana como se hacía previamente. Entonces sumado a eso hicimos una planilla en federación donde cada estudiante podía acercar sus reclamos de qué es lo que le estaba pasando en relación al boleto educativo gratuito y luego se hizo una asamblea estudiantil, porque además del problema del boleto y montando otras problemáticas en torno a la universidad y de decisión de la asamblea salió el hacer esta marcha hasta el centro cívico para pedir que nos den una respuesta frente a todo esto, porque varios estudiantes se han acercado de manera personal al centro cívico y no han obtenido respuesta, entonces la idea era quizás ir en conjunto a ver qué respuesta nos daban a todos. Y la verdad que esperamos que nos escuchen, porque vamos en, o sea, más allá de que vamos en una cuestión de marcha, porque así salió la definición, vamos realmente a escuchar respuestas y a plantear nuestros problemas, llevamos todo anotado y sistematizado las problemáticas que han surgido y esperamos una buena respuesta, tenemos la esperanza de que nos puedan dar una solución, por lo menos que abran un periodo de inscripción o que haya más boletos para aquellos que cursan dos veces, soluciones para los que son de afuera y para todos aquellos que tienen un problema, porque la realidad que no solo afecta a los universitarios, sino que también a los estudiantes secundarios y a los estudiantes primarios, y que el que no lo hizo no es porque no lo quiso hacer, sino porque o no sacó las materias del secundario todavía o no pudo inscribirse en las materias, hay carreras nuevas que no están ni siquiera inscriptas en el programa del boleto educativo, entonces hay un montón de cosas por las cuales no se hizo, entonces esperamos que tengan consideración de todas esas cosas.